Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TvP y estamos en un nuevo programa de videojuegos Con un menú, con un menú que no os va a dejar que os despeguéis del asiento O sea, donde sea, donde estéis viendo este video Porque, atentos, tenemos una nueva noticia de Uncharted 5 para Playstation 5 Ojo a esta noticia Además, confirmación oficial que The Last of Us 2 será el primer juego de Naughty Dog con contenido sexual Y además, os voy a compartir una noticia de un ingeniero que ha realizado una cinta de correr De estas que hay en los gimnasios, sí, o en tu casa particular que te puedes comprar Pues para controlar The Atest Trading Estas y muchas más, si nos da tiempo, vamos a ver durante los próximos 10 minutos Así que, acomodaos Para todos aquellos que no me conozcáis, soy Diggy Prieto Suscríbete a mi canal, que cada vez os vais suscribiendo más Ojo, pero todavía hay un 40 y largo por ciento que está viendo mis vídeos Y no está suscrito, así que, suscribirse, activar la campanita Y sobre todo, comparte esta información en redes sociales Twitter, Whatsapp, Facebook, Telegram Ayuda muchísimo a darnos a conocer Y eso depende solo de vosotros Así que, gracias de corazón Empezamos con las noticias Y es que, atentos todos Uncharted 5 para Playstation 5 Estaría siendo desarrollado por un nuevo estudio Atentos porque Naughty Dog Todos sabemos Dio por concluida la saga Uncharted Con la cuarta entrega El desenlace del dragón Y su historia paralela El legado perdido Las aventuras de Nathan Drake Ya sabéis, llegaron a su fin hace 4 años O al menos, eso es lo que nos dijeron La llegada de la nueva generación Y con ella, de Playstation 5 Abre la posibilidad De que Sony traiga su franquicia Más icónica de vuelta Uncharted podría ser Una de ellas Pero no estaría dirigida Por el estudio que le dio la vida Sino por otro A mí, sinceramente A ver Por otro estudio Pero seguramente esté supervisado Y viendo a ver Qué es lo que están haciendo A ver Lógico y normal ¿No? Una noticia Que ha comenzado a tomar fuerza En Reddit Aseguran Que se han filtrado Varios juegos Que llegarían en 2021 A Playstation 5 Uno de ellos Sería un supuesto Uncharted 5 Que en vez de estar desarrollado Por Naughty Dog Sería llevado a cabo Por un nuevo estudio Recientemente Y me he estado investigando Y viendo un poquito Cómo está el asunto Nolan North Actor de doblaje De Nathan Drake Dijo en Twitter Que está listo Para sacar Su equipo de escalada Para un quinto juego ¿Qué queréis que os diga? Después de estas declaraciones Si esta información Que habla de un supuesto Uncharted 5 Es cierta El juego ya hace tiempo Que estaría en desarrollo Esta noticia menciona Un nuevo juego De la saga Motor Storm Horizon Zero Dawn 2 O God of War 2 Este último Para 2022 No obstante No es algo Que se haya confirmado De manera oficial Y probablemente Tardemos un tiempo En obtener información Más detallada Sobre algún tema Relacionado con Uncharted Que si nos gustaría Ver una nueva entrega De la saga Si La cuarta entrega De Uncharted Está catalogada Como Dentro de Los mejores juegos De la década De Playstation Y Sony Quiere seguir apostando Por juegos centrados En modos Historias Y en personajes Para la next gen Por lo que Yo sinceramente No descarto nada Además Que una nueva generación De Sony Playstation Se inicie Con un Motor Sport Motor Storm Perdón Ya es casi Tradición Es como Con los juegos Que Con lo que Quieren demostrar Mirad Que juego Tengo Como se ve Como explota La consola De lanzamiento Un Horizon Zero Dawn De lanzamiento Sería Un auténtico Notición Y con un Uncharted 5 A principios De generación Pues sería También Una gran noticia Y de verdad Ya independientemente Si la historia Se centra En Nathan Drake O en otro personaje Que expandieran El universo Uncharted O sea Que no fueran Esos mismos personajes Pero el universo Uncharted No estaría nada mal Me gustaría Y sinceramente A mi me encantaría Que así fuera Así que Vamos a seguir De cerca Toda esta información Porque Como siempre Pues Intentaré No decepcionaros Cambiamos de turno Y seguimos Informando En esta ocasión De The Last of Us Parte 2 Que será El primer juego De Naughty Dog Con contenido sexual Se desconoce Como la desarrolladora Hará uso De esta temática Dentro del contenido Del contexto Del juego ¿No? The Last of Us Nunca fue una historia Para gente sensible ¿No? La primera entrega De la franquicia Nos dejaba un mundo cruel En el que la muerte Acechaba cada esquina Y en el que sus integrantes Veían puestos A prueba De forma constante Su ética Y moral Ni la presencia De niños Como Ellie Hacía que la situación Se endulzara Más allá De ciertos momentos Específicos Sin embargo De lo que Pese a todo Nunca vimos Más muestras Fue de su contenido sexual Algo que No había En su primera parte Y que apunta Y que apunta a cambiar En The Last of Us Es así Pues tal y como Han detallado En Dual Shockers La nueva entrega De Naughty Dog Lucirá contenido sexual Y desnudos Acorde con su Clasificación de edad Incluso con esas Referencias Se mantendrá Igual que en la primera Entrega Por el momento Pues se desconoce Como la desarrolladora Explorará estos temas Aunque es necesario Pronunciar Que The Last of Us Será el primer juego En toda su Trajectoria profesional Que incluirá Contenido como tal Si tenemos en cuenta Los comentarios Habituales del estudio En los cuales Se ha resaltado Una y otra vez Lo importante Que es el universo De The Last of Us Y en especial La figura de Ellie Parece lógico Apostar por esta temática Pues que vaya a ser Explorada de forma Más adecuada posible Al fin y al cabo En esta ocasión Nos encontramos Con el primer romance Adulto de Ellie Una situación Que Naughty Dog Podría aprovechar Antes de que las cosas Pues las cosas Tengan un toro Mucho más oscuro Que según hemos podido ver En diversas ocasiones Pues acabará llegando Por otra parte No se puede descartar Que la representación Se dé a nivel De enemigos En un entorno Sin impacto Narrativo real Recordad pues Que The Last of Us 2 Verá la luz El 29 de mayo De 2020 Pues bueno Tras el anuncio De su retraso El título Aterrizará En calidad exclusivo En Playstation 4 Y en Esperemos Yo espero Sinceramente Que también tenga Una mejora En Playstation 5 Seguiremos informando De todo Todo lo que tenga Que ver Con The Last of Us Parte 2 Y bueno Os dejo con una noticia Que seguro Que os va a impactar Un montonazo Y es que Atentos Un ingeniero Usa una cinta De correr Para controlar Deatestrading Allen Pan Ingeniero Americano Estadounidense Que ha transformado Su cinta de correr En un mando De Playstation 4 Para que el protagonista Del juego Sam Bridges Ande a la vez Que él Increíble Es de verdad En Deatestrading Ya sabéis Los jugadores Controlan a Sam Potter Bright Un mensajero Que tiene que recorrer Una especie De Estados Unidos Postapocalíptico Entregando paquetes A personas Aisladas Y de paso Reconectar la sociedad En el transcurso De la aventura Los jugadores Deben andar Controlando al personaje Interpretado por Norman Reedus Cientos de kilómetros A pie O en vehículos Poco confiables Un ingeniero Ha decidido hacer La experiencia Mucho más realista Transformando una cinta De correr En un mando Para Playstation 4 Allen Pan Es un ingeniero Estadounidense Conocido en Youtube Por ser el principal Responsable De su propio canal Llamado Suficiently Advanced Donde hace Todo tipo De experimentos Relacionados Con la tecnología Y la física Su último invento Ha sido Modificar Una cinta De correr Para que una Playstation 4 Detecte el input Del aparato Es decir Que cuando se ande Sobre la cinta El personaje del juego En este caso Sam Ande también Así La producción De Kojima Productions Pasa de ser Una experiencia Relajante Por momentos A un juego De ejercicio físico Donde sudarás La camiseta Aun usando el invento Pan Debe seguir utilizando El Dualshock 4 De la consola Para hacer otras acciones Como girar la cámara Mantener el equilibrio Lógicamente Y todo esto Solo puede caminar Como recto Para realizar otros inputs Como la navegación Del menú Agacharse Correr Y otras acciones Tiene que utilizar el mando Ya solo faltaría eso Ya sería la caña En el vídeo Pues explica Los obstáculos Que ha tenido que superar Para crear el invento Lo que le ha permitido Crear Este simulador de andar Del simulador de andar Según la descripción Del vídeo de Youtube Pero en fin En otras noticias El día de Strading Ya os puedo asegurar Es mucho más Que un simulador de andar ¿Vale? Todos aquellos que digan eso Pues es que No han jugado el juego De verdad En su profundidad Recordad que recientemente El juego ha recibido Su actualización 1.10 Que introduce La opción De desactivar La cinemática Del Odra Deck Un vídeo de unos segundos Que aparecía siempre Que el jugador Entraba en una zona Con entes varados Y al final Pues como que Se hacía un poco Angosta ¿No? De ver cada vez Que cada vez Entraba en los Endes Los Endes Pues esta cinemática Pues se puede Se puede quitar Recordad The Odra Steady Que está disponible En PS4 Y en verano De 2020 Estará también en PC Donde lo distribuirá 505 games Muchas gracias a todos Por estar ahí Nos vemos Así que hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker ¡Suscríbete!